Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Exhibe en desprecio de Televisión Azteca a Mariano Razo de Hexatlón tras video íntimo. Un video íntimo de Mariano Razo, ex participante de Hexatlón, circuló a través de redes sociales hace poco, lo que hizo que su contrato con Televisión Azteca terminara. En la actualidad el internet es un arma de doble filo, pues sirve para mantenernos comunicados, pero también podría ser usado en contra nuestra en cualquier momento. Se ha popularizado la tendencia de enviar Tupac, una serie de fotografías donde sales desnudo, a la persona que te gusta o con la que tienes una relación, pero tus fotografías podrían volverse del dominio público en cualquier momento. Tal como les pasó a celebridades odiodenses con Defapenning, nuestra privacidad puede ser invadida por hackers que no dudarán en exhibirnos por un precio. Obviamente, no siempre sucede así, pues las personas a las que les confiamos estas imágenes, podrían compartirlas con todo internet por despecho u otro motivo injustificado. Un video que circula en redes muestra a Mariano Razo, ex participante de Hexatlón, totalmente desnudo con su miembro erecto. El protagonista del metraje parece estar en una habitación, y luego de mostrarse sin pudor alguno, comienza a masturbarse. Mariano Razo es un gimnasta que participó en el reality de televisión azteca, Hexatlón. El joven destacó por sus habilidades y destrezas físicas que le ayudaron a mantenerse en el juego. Sin embargo, la polémica virtual hizo que los ejecutivos de la televisora consideraran seriamente su salida de televisión azteca. Después de las fotos y videos filtrados, donde Mariano Razo le da rienda suelta a la hilacha, una persona que labora en el programa reveló que los directivos de Hexatlón dejaron de apoyarlo, pues consideraron que el escándalo afectaba la imagen de los programas donde aparecía el joven. Lo iban metiendo poco a poco en algunos espacios de deportes del canal. No tiene un sueldo como tal, pero lo ayudaban económicamente y lo iban a empezar a apoyar a nivel deportivo, pero con esto ya se le acabó todo. Este descuido es el culpable de la salida de Mariano Razo de televisión azteca, lo que ha tenido al ex participante un poco triste, pues no esperaba ser exhibido de tal forma y mucho menos quería ser despedido y perder las oportunidades que le auguraba la televisora de Salinas Pliego. Suscríbete y activa la campanita para más videos.